Buenos días, con el permiso el señor presidente, con el permiso, con la venia de todos ustedes. El gobierno federal tiene un marco general para los salarios de las maestras y los maestros. Este marco hoy requiere ser revisado para corregir injusticias e inequidades. Vamos a comenzar aquí a describir, en primer lugar, cuál es la política general salarial. Esta política se centra en un aumento de 3.5% anual en sueldos y salarios y 1.8% en prestaciones. En adición a esta base de incrementos que ya están como parte de la política del gobierno, tenemos tres elementos para fortalecer las remuneraciones, sesgando el beneficio en favor de los que menos ganan. Así tenemos, por un lado, hay un incremento porcentual escalonado, por encima de ese 3.5 y 1.8, hay un incremento de 3, 2 y 1% escalonado para aquellos salarios menores a 20 mil pesos mensuales. Adicionalmente, tenemos salarios menores a 12 mil pesos mensuales, los cuales también van a recibir un incremento. Y además tenemos, por encima de todo esto, el aumento de 1% a sueldos y salarios en general. Así que es una piramidación, si ustedes quieren así, de la política general y después los reforzamientos según los niveles y los escalonamientos. La estrategia se puede visualizar bien aquí. Tenemos aumentos de salarios menores a 12 mil pesos mensuales brutos, son 49 mil profesores. Estos son salarios de maestros y maestras que son los formadores iniciales de la niñez. Ese es el personal docente, 49 mil personas que tienen salarios menores y que van a equipararse a 12 mil pesos mensuales. En segundo lugar, hay 957 mil personas que ganan menos de 20 mil pesos mensuales, incluyendo los que están hasta 12 mil. Estos van a recibir 3% para quienes tienen menos de 10 mil pesos, 2% para quienes ganan de 10 mil a 15 mil pesos y 1% para quienes ganan de 15 mil a 20 mil pesos. Así cubrimos con 957 mil beneficiarios. Y finalmente, para todos, para toda la base, desde el A y el B que están aquí mencionados, hay un aumento de 1% en el universo. El salario promedio que estamos buscando aproximar es el del Seguro Social, salario promedio mensual que incluye aguinaldo y prima vacacional. Este trabajador en el Seguro Social gana o asegurado en el Seguro Social gana 14 mil 300 pesos mensuales. Nosotros, a la derecha, estamos haciendo la aproximación para llegar con sueldos, prestaciones, aguinaldo y las políticas de bienestar al salario que acabo de mencionar a 14 mil 300 pesos mensuales, lo cual hace equiparable el salario de magisterio con el salario del Seguro Social, según se registra. Aquí está el ejemplo en esta tablita. En la parte verde tienen lo que perciben actualmente tres niveles de trabajadores. En la parte roja, lo que van a percibir con estos aumentos. Les pongo como ejemplo el trabajador 2, que gana 12 mil pesos, con prestaciones son 16 mil, y este trabajador estaría con 13 mil en la nueva política, 4 mil de prestaciones y llegaría a 17 mil. La parte que nos interesa enfatizar, que está recibiendo el mayor beneficio, es el trabajador 1, que gana hoy 7 mil 511 pesos, con prima vacacional y aguinaldo de 1 mil 200, para un total de 8 mil 723 pesos, estaría recibiendo 12 mil más 2 mil 200 de prestaciones, para llegar a 14 mil 319, que es la suma que mencionaba anteriormente, el parámetro de los trabajadores en el Seguro Social. El trabajador en nivel 3, similarmente, aquí está viendo, 20 mil pesos y llegaría a 21 mil 398. ¿Cuál es el incremento ponderado general que se aplica a los que más reciben? También el aumento es de 7.5%, es decir, salarios que están hoy por debajo de 20 mil pesos mensuales. Para esta política, para aplicar estos ajustes y para mantener esta corrección en la inequidad a las remuneraciones, en los niveles bajos, el gobierno está invirtiendo 25 mil millones de pesos en este destino, que no podrían utilizarse mejor en ninguna otra cosa. Implementando esta política de bienestar, los trabajadores en activos verán un aumento de su salario base de cotización y por ende van a tener un aumento en las contribuciones para su retiro. Esto es lo que estamos presentando hoy. Espero que esté claro. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.